Bien, aquí estamos con todos ustedes desde la sierra, llevándole a ustedes todo lo que ocurre en esta parte del país, desde la sierra. Dígaselo, Eduard. Desde la sierra. Usted lo hizo mucho más bonito que yo. Un dillero, un máster. Así es. Bueno, gracias por seguirnos. Muchos operativos realizados en diferentes lugares de la sierra, muchas motocicletas retenidas y detenidas. El DICRI y el Departamento de Vehículos Robados y la Fiscalía de Santiago busca vehículos robados y motocicletas, no solamente aquí en la sierra, sino más bien casi en todo el Cibao. Hasta el momento se nos informa de que numerosas motocicletas han sido detenidas por alteración de chasis, chasis libados, con un registro totalmente al diferente de lo que traen los originales. Así que, pues, supongamos nosotros que, de ser cierto, lo que nos informan los investigadores y la Fiscalía de Santiago, que estuvimos en el lugar de los hechos, los propietarios de estas motocicletas van a coger mucha lucha para otra vez tenerlas en sus manos. Así que, la Fiscalía de Santiago y el Departamento de Vehículos Robados, trabajando aquí en Sendas Calles de este municipio de San José de la Mata, en busca de estos delitos. Vamos a ver las imágenes. ¿Motivados qué son los operativos, comandante? Y aquí le tenemos otra información Dos por uno Dos por uno Dos por el precio de uno El señor Toribio Tavares Quien una vez fue propietario De un mercado En la calle 30 de Marzo Nos muestra un terreno En donde él dice Que pertenece al ejército nacional O a las fuerzas salvadas Ese terreno que está ahí Cerca de la fortaleza Bartolomé Mejía Y está solicitándole al presidente de la república Luis Abinader Corona Y a la alcaldía municipal Para que hagan las diligencias Y allí se haga una supervisión O un levantamiento Para ver si se puede construir un mercado público Él dice que ahí se pueden crear más fuertes de empleo El turismo se puede dar su vueltecita por ahí Y otras cosas que enumera Toribio Tavares Vamos a presentarlo aquí En esta plataforma Lo que nos manifestó Toribio Tavares Quien en una oportunidad Fuera propietario De un mercado Aquí en San José de la Mata Ex propietario De un mercado Adelante Díganos señor Toribio Vine a mostrarte Este terreno En la avenida Manolo Tavares Justo Ya que no No hay un mercado municipal Y no tenemos Como el desarrollo Para nuestro municipio Y cuando sea provincia también Al excelentísimo señor presidente Y Alfredo Reyes Síndico Que tomen carta en el asunto Que el municipio más grande De la República Dominicana No tiene un mercado ¿Y cuál es este terreno? ¿Podríamos verlo? Este terreno Pertenece a las Fuerzas Armadas Al Estado Dominicano El líder Siempre que dirige Ese es el presidente Pero estamos